Pero el freestyle tranquilo que se anuncia Y así como le meto el capa Si le he puesto pega tan chif Porque sabe que no está fin de semana Ey, que para mí Si no te puedo ni decir Que vamos a saltar al aire Estamos en menos aire Ey, 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 dice Yo no soy freestyler, yo no soy rapero Pero le meto igual Este estilo que yo tengo negro es anormal Cuando lo hago esos raperos son de material Los voy a quemar No son material, como caigo a la rima Si me hablan disciplina, yo tengo la aproximación Ey, si me subo pa' la cima El dueño de la Argentina Cuando saque otra canción, ey Bey, no soy bueno, pero lo quemo Y me dicen que mal Porque no tengo freno, me sueno más fenomenal Estos guachos no saben que le parto en la instrumental Estar le tarda mucho tiempo, pero en llegar No, que a nosotros no llegaran Dijo de mi puta, ese pendejo no estoy de pa'lante No te hagas bueno que vos sos un tripulante Yo un capitán, descapito a los legales Ey, es un capitán y tenemos el timón Cuando entramos con la rima no somos timón y pumba Pero pumba, a tu novia le damos sin un condón Porque este estilo que yo tengo los rappers derrumban Vienen con nosotros en el aire, le pego fuerte Si venimos con la rima no hay oponente Cuando lo hacemos con estilo lo sale el lente Pero los venimos, los miramos sin los lentes Si tienen las cámaras ya los rompemos el lente No se hagan los buenos que no son inteligentes Vamos a mandarlos siempre con el tropa de esta gente Ninguno sabe que no llegue, que no pega tan chill Siempre está en Chile Vamos a mandarla, siempre pesa en electric Estos guachos like that, saben de mí Pero yo no sé más nada de lo que le pego Vamos a hacer más nada Y esto no diga nada Porque estamos de lejos viendo la juzgada Estos guachos ya no saben que se acercan Y me meten en la cara Voy a decirles que los vamos a cagar trompadas Los vamos a cagar trompadas como Chris 2 Si tengo los tilos negros los combino No quiero más vino, eso lo elimino Mejor corra a esa gente de mi camino Mucho flow, mucho movimiento Cuando lo hacemos pucho genzo genzo Esos raperitos no miro tan intenso Los venimos, los hacemos desde el comienzo Y la gente dice que estoy guido Pero esto está muy bienvenido Cuando lo hacemos seguro estoy prendido Ponga falla en el chat Mami te juro que es gas Cuando lo hacemos me manda un video por el na' Súcar, flores y muchos colores No sales una chica que la traigan que en... Uy, aplausar Le puedo pegar la pista Aunque la gente sepa que soy el mejor Deja el flow, motherfucking el artista Estoy bien hasta el día de hoy, 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 hoy Puedo pegarle tan chido a la gente que dice la gente estamos tirando unos buenos free estamos quedando como unos pelotudos estamos no estamos clavando ni una nota eso te la puedo asegurar pero nunca una nota está todo piola porque es verdad que nadie lo estaba diciendo